Gracias por ver el video. ¿Qué pasó en San Mocho? Si me hubieran agarrado a mí, me hubieran cruzado porque tirábamos un machetazo que se empezó por la cepa de Chaburite. Nos hubieran cortado. Nos sacaron como perro de ahí, nos golpearon y eran policía hombres. Eran hombres los que nos golpearon. Y golpearon a un niño menor de edad, a tres niños menores de edad. Y que hasta que ellos se dieron cuenta que eran niños menores de edad, hasta que en ese momento recapacitaron. Dicen, ay, un niño menor de edad. Porque yo le dije, no sean brutos, es un niño menor de edad, es lo que está golpeando. Pero ya lo habían golpeado. Nos tiraron al suelo, nos golpearon. Y juntamente nos echaron en la camioneta. Y cuando llegamos arriba, todos golpeamos. ¿Por qué le dieron a ese niño? Le dieron como un asabono. Y hasta que ya nos habían golpeado, los varones llamaron a las mujeres. Y le decían, ahora sí, golpeen a ustedes. Entonces, y bien, entonces ahora nos agarraron como que hiciéramos sus peores enemigas. Y nos trataron con palabras nociosas, palabras horribles. Entonces, yo lo digo, la transformó ahí para arriba. Que nos van, ahora sí, me la van a pagar, de gracia, perra, maldita. Cuando llegamos, nos montaron en la camioneta como perro. Y después nos volvieron a bajar y nos montaron en una bolseta. Y nos golpearon. Y ahí nos iban agrediendo. Nos iban dando. ¿A pagar los echos? Y llegamos arriba. Y arriba nos volvieron a agarrar horribles. Nos golpearon, nos pegaron por la pared. ¿Cómo le daban a los policías? ¿A las policías? ¿Con quién le daban? A golpe y ahí con los masabonos. Ahí tiene una evidencia, miren cómo la golpearon a ella. Eso fue con algo brutal. Me entendería yo. Y fueron varones, esos fueron varones. Se hubieron abortado aquí en el partido. Los apiaron, ellos la mataron en la camadilla. En la camioneta, en la camioneta, en la mano. Entonces ahí, eso es una evidencia que es un homilio. Entonces llegamos allá arriba y arriba nos volvieron a bajar. Nos agarraron del peli y nos pegaron contra la pared. Pero ahí era... Ahí era... Ahí era... Ahí era una policía de Rivas. ¿Está en la policía? Sí, la policía de Rivas. Nos tiraron al piso, después nos volvieron a parar y nos pegaron contra la pared. Pero ahí eran las mujeres. Cuando volvieron de vuelta, nos neutralizaron. Nos volvimos a salir de vuelta y nos volvieron a dreír. Nos montaron en la camioneta y nos traerían para acá y dijeron a la policía. O sea, canten por última vez. Dicen, patria libre a morir. Porque esa va a ser su última palabra, dicen. Porque aquí van a morir. Ya van a morir. Acá de cuantica eso ya está muerta, dicen. No volvieron a ver nada. No volvieron a ver nada. Entonces, dicen, canten la última vez. Dicen, quiero oírlo. Y se reían. Entonces, de ahí vinieron y nos acomodaron a tres en la camioneta donde íbamos nosotros. Y nos montaron a tres personas más arriba. Si pudieron ver a una señora corta que estaba ahí, me la montaron encima. Nos montaron a un muchacho que andaba cruceado. Nos montaron a otra mujer encima. El asunto que llevaba a dos personas arriba yo. Y venían como que si al tal se iban a estrellar, o quién sabe. Y aparte de eso, nos traían los pies de ellos encima de nosotros. Creo que eso no es justo para nosotros. Porque nosotros como ciudadanos defendemos nuestros propios derechos. Y creo que eso no debe ser negado. En mi ley de inconsciencia, eso no está negado. Yo mente eso. Porque yo, en conocimiento de ley, la policía está prohibido tocar a una dama. Y creo que eso no se retija. Que se saque a luz.